¿Qué es el sector de los hidrocarburos? Los hidrocarburos tienen una capacidad de presión diferente que otros como el caso específico de los biocombustibles donde los intereses que tienen que ver es de un conjunto importante de productores agrícolas que lo que hacen es un producto que es amigable con el ambiente. La Argentina no hace caer la ley de biocombustibles y deja en manos de los grandes petróleos globales. El uso no de los mismos, lo que está haciendo también es incumplir con sus pactos de acuerdos con París en donde una componente de menor emisión tenía que ver con pasar a recursos energéticos renovables. Bueno, la ley es una ley que obviamente puede ser mejorada, perfeccionada. De hecho, se había conformado una liga de provincias bioenergéticas en las cuales Córdoba participa, Santa Fe, Tucumán, Salta, Buenos Aires. Es decir, aquellos que tienen intereses directos en la producción de estos productos para perfeccionar la actual ley. Ese es un tema. El otro tema es que ha habido, no siempre se utilizó adecuadamente, ha habido en los últimos tiempos bastantes problemas en la fijación de precios, etcétera, que tiene un rol del Estado. Sin embargo, no da la impresión de que un cambio de ley importante pueda ser tratado en estos próximos 50 días. Ahora parece ser que hay otro proyecto de ley del Ejecutivo, casi podríamos decir escrito por las compañías petroleras internacionales, porque está a la medida de ellos lo que va surgiendo de lo poco que se conoce. En el caso del etanol, el INCA lo ha medido, el impacto ambiental que tiene es extremadamente más bajo que la utilización de productos a base de petróleo. Esto está medido, está medido y reconocido en los estándares. Entonces, si en el futuro nosotros no tenemos justamente certificaciones ambientales avaladas por protocolos, trazabilidad, etcétera, va a ser muy difícil acceder a mercados, ¿no? Yo a todo esto lo llamo la vaca viva, ¿no? En contrafigura con la vaca muerta. O sea, la vaca viva, que es la fotosíntesis actual, la producción, la agregación de valor en territorio, etcétera, requiere inversiones que deberían darse el mismo marco de ventaja que se le da a vaca muerta, que responde a una energía del pasado, una tecnología del pasado, que el mundo está abandonando rápidamente. Ese petróleo enterrado en Neuquén, si no se saca en los próximos 10 años, no se va a sacar nunca porque después no se va a poder usar. Entonces, si Argentina quiere usar ese recurso, debe hacerlo rápido. Pero eso no tiene que ser en contra de otros sectores, ¿no? Porque estamos hablando de, cuando hablamos de la vaca viva, estamos hablando de gran parte del territorio de la Argentina. O sea, no hay un desarrollo federal equitativo sin una vaca viva que permita que en cada lugar, la biomasa que genera, los productos que genera, se le agregue valor, y valor complejo que permite además asentar a la población. Yo estoy hablando de un proyecto de país, no estoy hablando de una presión circunstancial de un sector. ¡Gracias!